¿Qué tal amigos de Cuide Sports? Estamos aquí a las afueras del estadio Armando Maestre Paballó Cogiendo las reacciones de lo que fue esta victoria de Junior Por la mínima diferencia con un gol de Carlos Baca Un gol por cero aquí en un partido la verdad complicado y difícil Sobre todo lo que tuvo que ver con la segunda mitad de este compromiso Vamos a ver si los hinchas tienen la posibilidad de expresar su opinión Es su nombre por favor Hinchas Valencia ¿Qué opinión le de a este partido? Todo lo que sabíamos que Junior iba a ganar Tú sabes que Junior es el campeón Y pues ambos jugaron bien pero tú sabes que Junior siempre domina ¿Queda contento con el resultado? Siempre contento, vamos de líder, no hay quien nos quite el liderato Bueno, muchas gracias aquí la opinión de un hincha que estaba con la intención ¿Quieres hablar un ratito? ¿Tu nombre? Isaac Salgado ¿Qué te pareció el partido? Pues me parece bien porque un equipito recién hecho Este, Valledupar que se acaba de crear Puso a temblar el mismísimo Junior Para mí eso es que nosotros lo pudimos ganar tranquilamente Y no habrá sido por ese penal En tu opinión, bueno, hablando de Alianza Pues el equipo no ha ganado, ya van cuatro fechas ¿No te preocupa? No, no, recién estamos formando Lo que hay es tiempo para ganar Y si hay que ver en el futuro podemos incluso ganar una liga Pero en el futuro todavía no Gracias, aquí estaba uno de los hinchas de Alianza De este equipo que está surgiendo aquí en la capital del Cesar ¿Su nombre? Orlando Robles ¿Qué opinión te deja el partido? Excelente, lo mejor que ha pasado es que Junior pueda llegar a esta ciudad a disfrutar Y obviamente de la Alianza Es una oportunidad de disfrutar del buen fútbol ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Obvio que ganó el Junior, lo que Junior manda en la costa ¿Y el rendimiento? ¿Qué jugador te gustó y qué otro de pronto te dejó así con unas sensaciones raras? Bueno, lo mejor que hubo aquí en cuanto a jugadores Definitivamente el gol de Vaca, goleador Que no se lo haya comido es lo más importante, mi hermano Muchas gracias a la opinión de uno de los hinchas de Junior aquí La verdad contento y feliz ¿Quiere hablar? ¿Su opinión? Bueno, un partido reñido La Alianza tiene un buen equipo Pero al final Junior impuso su jerarquía Y pudo sacar los tres puntos en condición de visitante Que es muy importante para seguir sumando en la tabla Y creo que sigue de líder ¿En el juego usted queda satisfecho con la presentación del equipo? Sí, sí, quedo satisfecho porque es que Alianza también tiene lo suyo Alianza tiene un buen equipo, se para bien, toca bien Como le dije, se impuso la jerarquía Muchas gracias, muy amable Esa era la opinión de un hincha que está de pronto ahí con las sensaciones muy buenas Sobre la presentación del equipo Todos hablan de la palabra jerarquía Y fue la verdad bastante importante De que Carlos Baca haya, digamos, hecho ese gol de la victoria ¿Tu nombre? ¿Quieres hablar? Sí, porque tú Este, mira, fue un gran partido Pues el Junior le dio ganas al partido Pues hay que agradecer a Alianza también que le dio ganas Y aquí se tiene que respetar Y por eso lo respetamos Somos de la región Caribe Y fue útil el partido Pues sacamos tres puntos y fue útil ¿La jerarquía cree que fue lo que sacó la diferencia en este compromiso? Pues, no, pues puedo decir que se había jugado bien el partido Se había jugado bien el partido Y como vuelvo y digo, pues se dio con todas Pues no se hizo más de un gol Pero fue justo y por lo menos sacamos tres puntos para el torneo Muchas gracias Hay un hicha que habla sobre todo Hay un consenso general De lo que tiene que ver con el aguerrido equipo de Alianza Que sobre todo en el primer tiempo, en el inicio Le dio mucha pelea a Junior Y la verdad intentó demostrar todo lo importante que había sido Y lo que había preparado la semana para este partido Que fue muy reñido Y que se terminó definiendo con ese penal a favor de Carlos Baca ¿Su nombre? ¿Quieres opinar sobre el partido? Chévere, chévere, ganó mi Junior O sea, Junior Feliz de ver el equipo Junior Manda Listo, listo Junior Manda Junior Manda y jerarquía Junior Manda y jerarquía Se ha escuchado mucho eso por aquí ¿Quieres opinar un poquito sobre el partido? ¿Qué tal te pareció? Bien, súper ¿Qué fue lo que más te gustó? Ay, el gol del Junior, por supuesto El gol que nos dio la victoria Y el liderato en la tabla Listo, muchas gracias Ahí está una dama aquí hablando de sus sensaciones De lo que ha sido este partido Que verdad sorprende algo Y es que vi en el sector en el que estábamos ahí en prensa Muchas, digamos, sensaciones por parte de los hinchas locales Haciéndole un impulso a lo que es esta campaña de alianza Que bueno, pues no se le han dado los resultados Pero creo que ha competido de gran manera en lo que ha tenido que ver en estas jornadas Creo que es, no creo, no, es el primer partido en el que el equipo no anota en este campeonato Pero creo que vendrán los resultados de tres puntos en una plaza que de pronto será difícil Ahí el terreno de juego asustó un poco a todos los espectadores Pero veremos que seguramente las autoridades harán sus respectivos arreglos para que esto mejore Su nombre, por favor, ¿qué tal le parece el partido? Excelente, Junior ganador como siempre Esta vez campeón de nuevo ¿Qué fue lo que más le gustó? Oiga el ataque permanente Y también Mele cuando lo exigieron respondió Muchas gracias ¿Su nombre? Ever Jiménez Springer, Rey Vallenato, la canción necesita Definitivamente Vayupar necesitaba esto Fútbol de categoría como lo que vimos hoy Gracias Vayupar, gracias Junior por lo que nos brindaste Porque de veras estamos satisfechos con lo que vimos No es la boleta, sino lo que vivimos a ver aquí en este estadio Gracias Junior de Barranquilla, gracias Fortaleza porque aquí estaba Yedupar Muchas gracias ¿Su nombre? Junior, tu papá, Junior, tu papá, Junior, tu papá Me mando la buena ¿Qué más le gustó del partido? La buena, buena Didier, 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 lo mejor Junior, Didier Junior, hermano, excelente partido Se sufrió pero se gana, si no se sufre no es Junior Junior es lo mejor, yo quisiera que mi novia se llamara Fortaleza para meterla aquí Junior, hermano, Junior, hermano, hey, jugaron bacano, juniorista, jugaron bacano, papá, lo que va aquí en el corazón Pagó el viaje del difícil, el difícil ¿Qué le gana, Junior? ¿Tu nombre? Juliana ¿Te gustó mucho el partido? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? El penal ¿Cuál es tu jugador favorito? Junior, tu papá Ah, Junior, tu papá, ella la tiene clara, ella la tiene clara Mire, mire, aquí este amigo que nos va a mostrar una bandera que está haciendo Mire, disculpa, Alianza, FC hoy no estoy contigo, mi sentimiento es juniorista O sea, usted es de aquí de Valledupar y es hincha Mitimiti Mitimiti ahora Apoyamos 100% a junior, pero cuando juega con Alianza, pues nos toca irle a junior, ¿no? ¿Qué fue lo que más le pareció interesante del partido? Bueno, que apoyaron 100% a junior, quiere decir que Valledupar es 100% junior Ok, y Alianza, por el caso de Alianza, de pronto no lo deja preocupado que el equipo todavía no ha tenido la posibilidad de ganar Bueno, lo que pasa es que le ha tocado con equipos duros, mira que le tocó con Millonarios, le tocó con Medellín Y son equipos duros, hermano, tendrá la oportunidad para reivindicarse con la hinchada Muchas gracias, bueno, ya ustedes saben, disculpa Alianza, FC hoy no estoy contigo, mi sentimiento es juniorista Bueno, muchas personas de las que estaban aquí, tenían esas sensaciones, digamos, divididas por el tema de estar apoyando a los dos equipos ¿Su nombre? Manuel Gómez ¿Qué le pasó el partido? Elegante, jugó bien, pero nosotros, yo soy junior de tu papá, el papá del equipo colombiano, el campeón del semestre ¿Qué fue lo que más le gustó del equipo y qué jugadores de pronto le quedó debiendo para usted? No, todos, todos los jugadores, todos jugaron bien, no hay que decir, pues jugaron bien todos, 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 todos Ya, y excelente, uno viene a un estadio a divertirse, a ver jugar fútbol, pues a mí me gusta el fútbol, ya Y el tema de Alianza, ¿qué opina del equipo? Alianza está bien, Alianza está bien, está complicado, pero no sé, Alianza lo que falta es un man que la meta, un man goleador Ya, goleador, no hay un goleador que la meta ahí, pero ahí falta Rangel, Rangel no pudo jugar Bueno, muchas gracias, ahí estaba Rangel en la tribuna que lo pudimos ver, la verdad muy emocionado y muy atento contra la hinchada O a favor de la hinchada, tratando de tomarse fotos con cada uno, otro hincha que sale feliz con la victoria de Junior Que se pone en lo más alto de la tabla de posiciones, aprovechando digamos este calendario y todo lo que ha tenido Y este equipo que, digamos que en el punto de la Superliga, en el partido de vuelta, fue donde no dejó esas sensaciones tan positivas para algunos Pero que en el tema de la Liga ha sacado los resultados, incluso en Tunja, en un partido complejo, un partido difícil para ambos equipos Logró llevarse un empate importante y esta victoria en condición de visitante, que hubiera sido en otro territorio Pero mire cómo es la vida que lo trajo a la misma región Caribe y Junior de la Costa, ha sacado estos tres puntos con un Carlos Baca Que vuelve a aparecer, que digamos tuvo una opción de gol, que muchos criticaron, pero que finalmente estuvo ahí para darle jerarquía Como muchos hinchas lo dijeron y sentenciaron en estas reacciones Amigos, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que estén atentos y pendientes Un abrazo para todos y nos encontramos en un próximo video Exports